Acharya Dawa Chodak Rinpoche Acharya Dawa Chodak Rinpoche nació en la familia Hova, un linaje de yogis, Gappas, que se remonta a la época de Milarepa. Nació el día de Guru Rinpoche cerca de Muktik Narayan, un lugar sagrado de peregrinaje en el norte de Nepal. Después de su nacimiento, fue llevado al gran Mahashida Golok Sertong Rinpoche, quien lo reconoció como la reencarnación de Nakhchuk Gelong Konchuk, un sida que dejó huellas de manos en las cuevas del monte Kailash. Golok Sertong Rinpoche hizo muchas predicciones auspiciosas y lo nombró Dawa Chodak en honor a los grandes maestros budistas. Chandrakirti y Dharmakirti fueron esos dos maestros budistas. Dawa Chodak Rinpoche se crió en el monasterio de su padre, Endolpo, una región remota en la frontera entre el Tíbet y el Nepal. Su padre, Katakrisin Dorje Rinpoche, un yogi del linaje Taklunkagyu, inició la educación religiosa de la Madawa a una edad temprana de la manera tradicional. En 1960, él y su familia se trasladaron al norte de la India, donde conocieron a su santidad Dujon Rinpoche. Desde la edad de 13 años, comenzó sus estudios, entrenamiento y prácticas en el linaje Dujon New Trusos, bajo su santidad Dujon Rinpoche. La Madawa completó muchos retiros bajo la guía de Dujon Rinpoche y se convirtió en uno de los discípulos del corazón de Dujon Rinpoche, recibiendo todas las transmisiones e instrucciones orales externas, internas y secretas. El gurú raíz de la Madawa, su santidad Dujon Rinpoche, lo envió a la Universidad de Sánscrito en Varanasi, la India, para recibir su educación formal. Después de nueve años de estudio en filosofía budista y lengua sánscrita, recibió el título de Acharya, graduándose como el mejor de su clase. Por orden de su santidad Dujon Rinpoche, la Madawa estudió con su santidad Dilgo Kinse Rinpoche y recibió enseñanzas y transmisiones completas de una rara terma de Sarasvasti Roja, Dorje Janchenma, descubierta por el tertón Chukki Gocha. Completó todos los retiros y prácticas bajo la guía de Dilgo Kinse Rinpoche. A través de esta práctica, y gracias al fuerte estímulo de su santidad Dilgo Kinse Rinpoche, la ama Dawa Rinpoche perfeccionó los Siddhis para realizar la práctica de la adivinación del espejo divino, Ta. Desde entonces, ha beneficiado a innumerables personas con sus habilidades para ver el pasado, el presente y el futuro. Para recibir las enseñanzas completas y las transmisiones del linaje del curso sagrado Chalung del Rixing Zodrup del Tesoro del Norte, su gurú raíz, su santidad Dujon Rinpoche, lo envió a estudiar con Kunshan Dorjen Rinpoche, un gran maestro enigma consumado, de las prácticas Sa Lung y poseedor del linaje de Rixing Zodrup, las transmisiones sagradas de los tesoros termas del norte, Yang Ter. En el transcurso de diez años, realizó muchos viajes a Shikin, Darje Lin y Nepal, para completar las prácticas bajo la guía directa de Kunshan Dorje Rinpoche. En 1985, luego de completar con éxito las prácticas de Tummo, Rinpoche otorgó el más sagrado Meguang, iniciación de fuego, de Barha Barahi a Lama Dawa Chodak Rinpoche, y transmitió todos los instrumentos del maestro Chalung, otorgando así la autoridad del sostenedor del linaje. De sus maestros, su santidad Dujon Rinpoche, su santidad Dilgokiense Rinpoche y Kyaye Kunshan Dorje Rinpoche, Dawa Chodak Rinpoche ha recibido plena autoridad para enseñar y transmitir estos raros y preciosos linajes a discípulos afortunados en todo el mundo. Como yogi experimentado y erudito, que habla y enseña en inglés, tibetano, hindi, nepalí y sánscrito, Dawa Chodak Rinpoche es totalmente capaz de guiar a los estudiantes de acuerdo con sus capacidades individuales. Desde 1989 hasta el 2017 viajó por América del Norte, India y Nepal, dando enseñanzas, iniciaciones y retiros a estudiantes afortunados. Comprometido a recorrer todo el camino. En el 2007, la Amadawa Rinpoche y su esposa, Kandro Kunshan, fundaron Sarasvati Bawang, una organización religiosa sin fines de lucro en el estado de Iowa, en los acantilados que dominan el valle superior del río Mississippi. Allí, la Amadawa Rinpoche estableció nuestro centro de retiro Purva Trinle Ling y comenzó la construcción del Purva Mandala de la Paz. La Amadawa Rinpoche también estableció dos centros en México, Rixing Ose Ling en Ensenada y Dudol Nangyal Ling en Cholula. Después de servir incansablemente a sus alumnos durante muchos años, la Amadawa Rinpoche falleció en noviembre del 2017 tras una larga enfermedad. Se sentó en Tukdang durante muchos días y dejó muchas reliquias en su cremación en Nepal. Kandro Kunshan ha sido una devota estudiante y seguidora del Dharma durante la mayor parte de su vida. A principios de la década de 1990 dejó atrás una carrera prometedora, familia, hogar y amigos para dedicarse a su práctica del Dharma y se convirtió en monja novicia en el linaje Drikun Kagyu, estudiando con Kenche Konchonk Yeltsen y su eminencia Garchen Rinpoche. En 1998 conoció a Acharya Dawa Chodak Rinpoche mientras asistía a un seminario de sanación del Dharma. Impresionada con sus enseñanzas, conocimiento y gran generosidad, ella lo invitó a venir a enseñar al Dharma Center en Maryland y recibió muchas enseñanzas e iniciaciones de él. En 1999 acompañó al Dharma Dawa Rinpoche en su gira de enseñanzas por los Estados Unidos como su asistente. Continuó recibiendo enseñanzas de él y también completó el corto Tujongondro. Siguiendo el consejo de Garchen Rinpoche y Lama Dawa Rinpoche, dejó los Estados Unidos y viajó a Nepal en el otoño de 1999 para encontrarse con el gran maestro Nyingma Pa, Chalung y Zocheng, Kunshan Dorje Rinpoche. Al percibirlo como la encarnación de Guru Rinpoche, sin dudarlo, ella le ofreció su cuerpo, palabra y mente y se convirtió en su discípula. Le confirió los preceptos tántricos y él le dio el nombre de Kunshan de Chen Chodron. Siguiendo las instrucciones de su gurú, se convirtió en consorte y compañera de Acharya Dawa Chodak Rinpoche, convirtiéndose en su principal apoyo para sus enseñanzas y actividades en América del Norte. Entre 1999 y el 2009, Kandro Kunshan recibió el ciclo completo de enseñanzas e iniciaciones del linaje Ritshing Sodrup de Kunshan Dorje Rinpoche y completó muchos retiros bajo su supervisión directa. En el 2007, le otorgó el sagrado Mewan de Tungmo, Iniciación de Fuego, después de completar el curso de Zha Lung y Tungmo Rekyang, donde le otorgó plena autoridad para mantener el linaje Ritshing Sodrup y enseñarlo a otros. Al año siguiente, Kunshan Dorje Rinpoche llevó a cabo una ceremonia de entronización privada, reconociéndola como la emanación del Adakini Mingyur Peldron. Además, Kandro Kunshan completó los retiros de prácticas de la etapa de generación y finalización de las tres raíces del Dujon Tersar, Yese Sogyal, Guru Sokye Dorje y Bahra Kilaya, bajo la supervisión de Kunshan Dorje Rinpoche y Acharya Dawa Chodak Rinpoche. También completó los niveles exterior, interior y sagrado del Kandro Tutik Salun, bajo la instrucción de Lama Pema Dorje Rinpoche, y el Tshalun de Bahra Kilaya de Lopong Nangyal Rinpoche. Entre el 2011 y el 2017, estudió y recibió muchas enseñanzas y prácticas con su santidad, Senpen Dawa Rinpoche, y asistió a sus retiros de verano en Nueva York. En el 2011, Acharya Dawa Chodak Rinpoche otorgó el Tridong, ceremonia de entronización, que le confiere la autoridad para guiar y enseñar a otros, y le otorga el título de Kandro. Después del fallecimiento de Lama Dawa Chodak Rinpoche en el 2017, Kandro Kunshan divide su tiempo entre la enseñanza y los viajes de gira por Europa y México, en los meses de invierno. Se desempeña como directora ejecutiva de Sarasvastibaguan, dirigiendo retiros y enseñanzas en Purva Trinle Ling en Lansing, Iowa, supervisa las traducciones y publicaciones de textos de práctica disponibles en Sarasvasti Publicaciones. Encabeza el proyecto internacional de Purva Mandala de Paz y ofrece enseñanzas, orientación y apoyo a estudiantes de todo el mundo. ¡Gracias!